La Junta de Coordinación Política del Senado acordó citar a comparecer, ante el Pleno, a los titulares de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, Economía, Relaciones Exteriores y de Gobernación, en el marco del sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Para el caso de la titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Sedatu, Rosario Robles Berlanga, se acordó que comparecerá en comisiones. Política Fernando Manzanilla será el coordinador del PES en San Lázaro y cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas, habrá una barra de alimentos para las senadoras y senadores. El órgano de gobierno informó que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se presentará el 25 de septiembre, el de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, el 9 de octubre y el canciller Luis Videgaray Caso, el 11 de octubre y, aún sin fecha, el de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal, de PAN, Damián Cepeda Vidales, del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, del PT, Alejandro González Yañez, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, del PVM, Raúl Bolaños y de Encuentro Social. Cecil de León Vigar, convinieron también citar a reuniones de trabajo, en comisiones, sin fecha definida, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Territorial y Urbano y de Desarrollo Social. Por consenso se ratificó el programa de austeridad vigente y también se aprobó que cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas, habrá una barra de alimentos para las senadoras y senadores. Se aprobó por unanimidad un reconocimiento por su 67 aniversario a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional por sus logros. Los senadores y senadora, miembros de la Jucopo, continúan en el ejercicio de integrar las comisiones por consenso en las que estén plenamente representadas las fuerzas políticas. Asimismo, los legisladores de la Jucopo ratificaron las medidas de austeridad en el Senado de la República. Política Ruiz Esparza esquiva temas de corrupción durante comparecencia. Política Ruiz Esparza esquiva temas de la Jucopo, continúan en el ejercicio de la Jucopo, continúan en el ejercicio de la Jucopo, continúan en el ejercicio de la Jucopo.